Y más de 8.000 galones de combustible de contrabando incautó a las autoridades en el municipio de Saravena en un operativo conjunto entre la Policía y la Armada Nacional. No se registraron capturas. La Infantería de Marina y la Policía Nacional en Arauca lograron en las últimas horas la incautación aproximadamente de 8.000 galones de combustible de contrabando. Bueno, estas son tareas coordinadas que se hacen con la Policía Nacional. El desarrollo de una operación en la cual se inicia con una inteligencia puntual sobre unos sectores en donde hemos identificado unos depósitos ilegales de combustible. Se llega hasta estos sectores y se incautan aproximadamente 8.000 galones de combustible. Hacemos nuevamente un llamado a la población civil para que legalice estas actividades de combustible en el territorio colombiano toda vez que en la medida de que sea contrabando será incautado por las autoridades competentes. Los operativos se realizaron en el área rural en el municipio de Saravena. Se produce en el municipio de Saravena, área rural del municipio de Saravena. En el momento de la incautación no se presentó ninguna captura. No, no se da personal capturado toda vez que en el momento que llegan las unidades se dejan abandonados estos tanques ilegales de combustible. Las operaciones se están realizando en todo el departamento de Arauca. Bueno, estamos trabajando, estamos desarrollando operaciones militares en todo el departamento y la intención es atacar frontalmente el tráfico de combustibles, específicamente en este tema de combustibles. El combustible incautado está avaluado en más de 40 millones de pesos. Este cargamento está avaluado por la DIAN en 41 millones de pesos. Los operativos se incrementarán en toda la zona de frontera con Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!